1 segundo y no hay de nadie, no hay de nadie José, Rocío, a la altura de la cabeza Gira, José, gira, 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 ahora Dime, mire, viva, 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 viva Berttitut,��세요 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Cámonos! ¡Ya casi! ¡Cámonos! 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 ¡Cámonos rápidas! ¡Cámonos rápidas! ¡Fuera! 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 ¡Ven con el vuelo de nuevo! ¡Es sencillo! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra seguida! ¡En la ultima mañana! ¡Seguimos! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Cómo me fue mi mamá? ¡Sobreviví! ¡Vamos a poner eso también!